Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nos encontramos en nuestra séptima clase de cerámica. Hoy vamos a realizar hornillos para aceites de esencia. Vamos a hacer dos técnicas, una de plancha, la otra de pellizco y paleteado. Vamos a arrancar con la primera, que vamos a hacer un paleteado. Vamos a tomar arcilla, una proporción más o menos que podamos manipular con nuestras manos. Vamos a armar una pelotita y vamos a hacer la técnica de pellizco. Vamos a dar un golpecito para armar una base plana. Vamos a tomar la arcilla, vamos a apoyar nuestra mano y en la parte plana vamos a hacer un hueco sin perforar. Esta es de la técnica de pellizco. En un principio lo que vamos a hacer es bajar el espesor con nuestras manos para luego poder paletear. Vamos a ir girando para que mantenga siempre el mismo espesor. Esto está explicado en la primera clase de la técnica de pellizco. Una vez que ya podamos colocar nuestros dedos adentro, vamos a comenzar con el paleteado. Bien, vamos siempre girando para mantener el espesor. Bien, ahí ya podemos trabajar con el paleteado. Vamos a tomar la maderita, vamos a colocar tres dedos o los cuatro adentro de la pieza y lo que vamos a hacer es comenzar a paletear. Esta pieza se va a comenzar a agrandar, afinar las paredes y ampliar esta boca. Pero una vez que tengamos la pieza a un espesor de más o menos un centímetro, vamos a colocarlo sobre nuestras manos y vamos a achicar. Vamos a tratar de que no se vaya tanto como un cuenco, sino que más hacia arriba. Comenzamos desde acá, hacia arriba, así la pieza va levantando altura. Ahí vamos. Como podrán ver, la pieza va afinando las paredes, siempre girando para mantener el espesor y el círculo de la pieza. Esto si se va en muy cuenco, lo que pueden hacer es tomar la pieza de esta manera y comenzar a paletear acá, en esta parte, que es donde se amplía y seguimos. Después retomamos nuevamente con la pieza, ahí ya achicó un poquito y vamos a seguir. Este va a ser un hornillo un poco más rústico. Después vamos a hacer otro con la técnica de plancha, si es un poquito más recto y más rápido para trabajar también. Bien, ahí vamos. Una vez que ya tengamos más o menos un centímetro, vamos a armar, vamos a emparejar la parte de la boca, que va a ir apoyada sobre una plancha. Bien, ahí forma que sea parejo en todos los lados. Bien, yo ya tengo una pieza preparada que tiene más o menos el centímetro de espesor. A esta no le falta mucho. Lo que voy a realizar después es el corte de esta boca para emparejar y poder apoyar sobre la planchita que voy a hacer. Bien. Voy a tomar una herramienta. Voy a cortar la parte que está despareja, así puedo apoyar bien la plancha que va a ser de la base. Voy a tomar un pedazo de arcilla con la cual voy a realizar la base de esta pieza. Bien. Acá tenemos una parte con otro poco de arcilla. Vamos a bajar y vamos a arrumar la base. Lo mismo vamos a hacer con el platito que va a ir acá arriba. O simplemente pueden achatar la parte de arriba y ya tienen el platito del hornillo. Esta también tiene que llegar más o menos a un centímetro para que no quede tan pesada la pieza. Un poquito menos también de un centímetro. Una vez que ya paleteamos y tenemos una plancha vamos a presentar y vamos a cortar. Bien. Ahí presentamos y cortamos el círculo. Recuerden que para pegar nuestras piezas necesitamos la barbotina o si está blanda la arcilla podemos trabajar directamente uniendo dejamos un poquito más de espesor y directamente unimos hacia arriba. Vamos a arrayar después por dentro vamos a hacer la costura una vez que saquemos el pedacito para armar el platito bajamos de los dos lados y vamos a colocar la barbotina la barbotina tiene que estar en un punto de un yogur bebible no muy no muy líquido pero así que entre en esas rayitas que realizamos para que trabaje la uña bien ahora lo que vamos a hacer es con una herramienta trabajar la arcilla que sobra un poquito ahí hacia arriba lo hacemos toda la vuelta queda muy adentro lo reforzamos un poquito con arcilla con pellizco de arcilla y estaría vamos introduzando con la lama o pasando una esponja por ahí la maderita con la que paletea tienen marcas también es un diseño rústico que le podemos dar a nuestra pieza la pueden decorar haciéndole relieve si bien ahora lo que vamos a hacer es cortar para colocar la la velita si por donde va a entrar bien primero marcamos ya de acá vamos a poder trabajar la unión de adentro quitamos ese pedazo de arcilla siempre es conveniente tener la velita para ir probando que entre bien esto también lo podemos calar para hacerle otro tipo de diseño lo podemos hacer en forma de hojas o de de círculo para que la luz salga tipo de decoración yo lo que estoy haciendo acá es con pellizco reforzando la unión desde adentro para que no se salte la base hace un rollito o van tomando pellizco para reforzar esa unión una vez que tenemos vamos a acomodar si ahí tenemos nuestra primera parte ahora nos falta realizar el platito donde va a ir el aceite bien acá tenemos la opción o de aplastar esta misma arcilla hacia adentro y hacer la forma del del platito o cortamos un pedacito siempre la herramienta derecha podemos utilizar este mismo pedazo de arcilla vamos a florizar acá un círculo bien ahí adentro va a ir nuestra este mismo pedacito lo podemos dar vuelta lo aplastamos lo colocamos sobre la mano y vamos aplastando con el dedo armando la forma del platito o pueden tomar otro pedazo de arcilla y comenzar a hacer la pelotita y bueno achatan y van colocando sobre su mano y armando este yo en este caso tomé el mismo pedazo de arcilla recuerden siempre ir pasando la esponja emprolijando porque una vez que ya seca la pieza es más trabajo dentro de lijar si se puede lijar con una esponja de virulana si la más finita cuando está en seco para emprolijar pero conviene siempre trabajar la arcilla en húmeda bien ahí ya armamos con la misma arcilla el platito emprolijamos esta orilla y le pueden hacer el diseño en relieve o calado bien esto sería una con la técnica de paleteado ahora vamos a realizar otro hornillo similar pero con la técnica de plancha ustedes pueden realizar con cualquier técnica los hornillos si yo acá ya tengo cortado realicé las planchas con las varillitas guía y corté lo que voy a unir tenemos un círculo más grande que va a ser la parte del plato esta va a ser la base y lo que vamos a hacer es rayar esta plancha si y colocamos la barbote ahí vamos lo mismo vamos a hacer en la parte de lo que va a ser la altura rayamos y colocamos la barbote la base ya estaba con las rayitas y trabajamos esta unión lo mismo vamos a hacer por dentro con la las uniones de adentro siempre reforzando esas uniones para que en el secado y en la cocción no se rompa la pieza siempre reforzamos y no tomamos el trabajo de trabajar esas uniones después también vamos a hacer la boca de donde va a entrar la la velita y el plato damos vuelta también la pieza si y vamos a costurar esta parte todo lo que se vea como unión tenemos que trabajar yo lo hago con los dedos porque se me hace mucho más cómodo pero también pueden trabajar con con sus herramientas como se le haga más más cómodo vamos con la costura de la base y damos vuelta vamos exactamente lo mismo en nuestra costura como tengo arcilla puedo trabajar con esa miel vamos a pasar siempre colocamos una mano para sostener la pieza porque si hacemos fuerza con la lama se va a deformar siempre vamos sosteniendo y emprovisamos bien siempre tomamos la medida por ejemplo acá me quedó un poquito más alto en la parte de la unión porque he estirado un poco más con con la la tarjeta o sea con mi lama voy a quitar un pedacito acá para que después el punto de apoyo del platito del platito quede bien si ustedes tienen una torneta colocan su pieza sobre una torneta y hacen girar lo mismo en este caso a este hornillo le vamos a coser en esta parte el platito en este quedó sobre solamente apoyado pero esto lo podemos costurar así queda una sola pieza bien a este círculo vamos a hacer exactamente lo mismo que con este que la parte de arriba con nuestras manos aplastamos o solamente apoyan y dejan caer un poquitito el centro pero vamos a darle ayuda de que quede como un plato colocamos barbotina y trabajamos esa unión ya teníamos hecha la bollita centramos centramos y aplastamos hacia adentro la arcilla bien acá tenemos arcilla para levantar hacia arriba así nos queda una sola pieza lo que vamos a hacer es arrastrar esta arcilla hacia arriba toda la vuelta y nos quedaría hacer el hueco por donde va a hacer la abril corta vamos entrolicando entrolicamos esta orilla así que no quede tan cortante la más redondeada ustedes si quieren le pueden hacer otro tipo de diseño en las gorillas no es necesario que quede en círculo no pueden darle otra otra forma ahí estamos bien ahora vamos a marcar y vamos a cortar la boca es más o menos un centímetro lo que tiene la base cortamos ese que pasa con mucho cuidado para que no se deforme quitamos ahora vamos a trabajar esas orillas un poquito pueden hacerse sus moldecitos con con papel o algo para que esto quede bien en forma lo fijamos en este caso está blandito pero se le puede hacer un calado yo opto por reciclar elementos para fabricar mis herramientas y buscarle la vuelta para el reciclado también yo para calar utilizo por ejemplo estos cañitos de de gas de gas o los tubitos de lapicera o de los marcadores en círculo y si no utilizo la misma herramienta para ir quitando pedacitos de los hornillos bien esto lo pueden dejar tomar un ratito si hasta un estado donde no se doble tanto y ustedes puedan trabajar un calado si esta es la opción con plancha si y esta con la opción de pellizco y paleteado que ustedes después pueden realizarle la decoración que deseen si puede ser en relieve calado aplicar en gobes y pueden trabajar muchas formas de hornillos con diferentes técnicas bueno espero que le haya sido grato trabajar los hornillos y nos vemos en nuestra próxima clase